Música Este es un sistema exclusivo para la pérdida de grasa. Por lo tanto, si yo estoy en un sistema de dieta en el que no quiero perder grasa, no sigo este sistema. Todo lo contrario, si estoy en un sistema de ganancia de masa, esos 30 gramos serían 60 gramos en una hora. Después, respecto a la dieta híbrida, la dieta híbrida es un sistema más nutricional, que engloba en tener una cronobiología de los nutrientes. Es decir, no voy a consumir carbohidratos si voy a estar sentado. Es decir, la fisiología natural del cuerpo es aproximadamente, esto lo he dicho en muchísimos seminarios, es de 2 miligramos por kilo por minuto. Es decir, el cuerpo en reposo, tanto Milo, yo, Tommy, Neto, necesitamos prácticamente 2 miligramos por kilo por minuto, que viene a ser entre 10 y 15 gramos de glucosa por hora. Si mi actividad es levantarme y moverme un poco, esos 15 gramos pueden ir a 18 gramos por hora. Por lo tanto, si yo hago una cronobiología por hora de lo que necesito, me va a salir la suma total de carbohidratos. Pero, ¿qué ocurre? Que no, en todas las horas del día estamos activos. Por lo tanto, la dieta híbrida incide en tomar la mayor cantidad de carbohidratos en el momento que mayor lo vas a utilizar. Por ejemplo, como el pre, el intra y el post. Dependiendo del objetivo de cada persona, longevo sobre todo, porque la dieta híbrida no es para, como decía Jorge, quizás, ¿no? Para preparar a alguien para el New York Pro, pero quizás para una persona que quiere una dieta longeva, no quiere jugar con demasiados picos de insulina. Recordar que la insulina es una hormona anabólica, pero es una hormona destructiva. O sea, es la causa de más de 100 enfermedades letales mundiales, incluido el cáncer. O sea, un tumor, un cáncer, crece porque hay un efecto anabólico. ¿Ok? Una persona que no consuma carbohidratos tiene menos probabilidad de tener un tumor. De ahí viene de que el culturismo profesional no debe de alargarse demasiado, porque todos esos picos de insulina acaban en inflamaciones, dolores, ¿no? Cuando un atleta profesional está apático, sin ganas de entrenar, con dolores articulares, cuando más necesita tomar un pre-entreno, en época de volumen. Come muchos carbohidratos, tiene muchos picos de insulina, esos picos de insulina revierten negativamente a la adrenalina y necesitas un gran pre-workout para entrenar. Por eso, quizás el ciclo de carbohidratos es esencial para eso. Días altos, días medios, días bajos, o como yo hace nada, creo que ayer, lancé un libro, una semana alta, una semana media, una semana baja. ¿Ok? No sé si era otra pregunta. ¿Me habías hecho? Bien, ¿no? Sí, sobre cómo proteger al páncreas. ¿Vale? Obviamente, la única forma de proteger al páncreas sobre la sobreproducción de insulina es haciendo que trabaje menos. ¿Cómo? Dándole insulina. ¿Desde dónde partimos? Desde la cantidad fisiológica. ¿Vale? Y esto, para que lo entiendas, voy a cambiar un poco. Esto es como cuando ahora decimos TRT. Estoy consumiendo 500 miligramos de TRT por semana. La terapia de reemplazo de testosterona, de reemplazo de testosterona, reemplaza mi testosterona natural, que son 20 miligramos diarios, que son 125 miligramos por semana, o son 250 miligramos cada dos semanas. Por lo tanto, yo no sé a lo que muchos llaman TRT. O sea, TRT es un reemplazo de tu actividad natural. Por lo tanto, con la insulina haríamos lo mismo. Bueno, 5 unidades de insulina o 6 unidades por cada 60 gramos de carbohidratos sería el mínimo eficaz para no hacer trabajar en exceso el páncreas. Está bien que cuando os miréis o chequeéis una analítica a final de año o a lo aconsejable, dos o tres veces al año, miréis los niveles de amilasa, sobre todo que son los que más se suelen elevar cuando hay un exceso pancreático. ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!